Es un lindo día para el momento Y me levanté temprano y mi piel, mi cuerpo Me vestí de acuerdo para quedarme yo A punto haya hecho para poder quedar Es un lindo día para el momento Escucho una voz que me anima a hacerlo Que hermoso lamento que me abrazó al cielo Pienso en mi vida, tu santa torresía Él me anima a hacerlo, contándote un muerto Pienso en mi vida, tu santa torresía Él me anima a hacerlo, contándote un muerto no ¡Gracias! Es un lindo día para el momento Me levanté temprano y limpé en mi cuerpo Me vestí de acuerdo para quedarme yo Apurcó hacia adentro para poder quedarme al muerto ¡Gracias! 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 Yo voy a dejar de hacerlo Y a lo que es que es correcto Y va a perder el sueño Y a lo que es que es correcto Y a lo que es que es correcto Yo te dejaré hacerlo Y a lo que es que es correcto Y a lo 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 que es correcto ¡Gracias! 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 ¡Ay! No hay miedo, de paz y ya no me han ido Y yo he estado aquí Solo a tu mesa y ya no vio ¡Ay! Yo no lloró Jesucristo Jesucristo Lo duro, lo duro, lo duro, yo viví. Lo duro, lo duro, lo duro, lo duro, lo duro, sí. Estoy en dios, malo, yo viví. ¡Gracias! 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 Creo que quiero vivir Pero yo sin ti Pero no a mí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!